La Caja de Seguro Social sigue haciendo historia en el país. Al adquirir la primera unidad multicervical instalada en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández en David Chiriquí, se trata del sistema más eficaz y completo para la evaluación y rehabilitación de pacientes que padecen de dolor de cuello, trastornos asociados al antigazo cervical y trastornos generales de la columna cervical. Esto viene para el Departamento de Salud Ocupacional y Terapia Ocupacional. En un equipo de última generación, que ha costado algunos reales, es importante que la comunidad sepa que tenemos el primer aparato del país en cualquier hospital del país, no hay tampoco en la capital. Para evaluación, para rehabilitación, o sea que no solamente sirve para curación, sino para hacer promoción y prevención en la parte de la cervical y como lo dijo el doctor, es el primero, es robótica, es de innovación y es apostando a una tecnología que ayude al paciente. Es una importante herramienta del primer mundo para terapia, ocupacional y rehabilitación física, único en el país y en todo Centroamérica. Porque yo soy paciente de la autora Ismenia Castillero, de la privada, y ella me dijo, profe, pero si usted está al lado del seguro, ¿por qué no va a hacerse las terapias allá? Yo le dije, allá, y dice, sí, muy bueno para terapias. Y lo confirmé esta mañana, que me hicieron un tour, yo le dije, Chuleta, pero esto está fabuloso. Nosotros, los pacientes que pagamos nuestro seguro, nos sentimos halagados de este servicio de primer mundo que tiene nuestra Caja de Seguro Social. Así que felicito al doctor Lau. Estamos cumpliendo con nuestros trabajadores, ya que en el decreto ejecutivo número 68 del 31 de marzo de 1970, en el artículo 76 establece que la Caja de Seguro Social establecerá un centro de rehabilitación acorde con nuestros trabajadores, quienes son nuestros cotizantes. Caja de Seguro Social, 2023, Año de Resultados.